Soy la mamá de Federico, desaparecido el 5 de junio en México. Lo estamos buscando y no tenemos ninguna noticia de él. Espero que si lo ves en algún... ves la cara de él o ves algo, te enterás de algo de él, por favor te dirijas a las direcciones que van a salir al pie. Gracias. Muy bonito. Los chicos se tiraron por bungee jumping. Sí, sí, hay que venir y conocer todas estas playas. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Todo esto es barra de Navidad. Sí. Muy bonito. Muy bonito. Sí. Es todo un camino de terracería, no de costero, con las playas muy bonitas. ¿Vamos? ¿Vamos para atrás? Jóganse en serio. ¿Todos? Abanico, por eso es que tenemos abanicos. Se queda sin pila mi grumoni. Hola. Estamos en Veneros. Una tablita que me prestaron. Me prestó Rafa. Estamos aprendiendo recién. Hay una ballena allá, que no se la alcanza a ver. A ver. Lo podemos ver de acá. Vamos a intentar hacer algo. No sé. Tengo que salga. Surfear, o por lo menos va a reinar un poquito como cuando venden el Çal drástico. Música 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 Música